Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya por fin es bien. Ay, no, apenas es lunes. Bueno, pues, ¿qué le hace? Pues, total, nomás faltan cinco días. Pero no, además, ¿cuá, cuá, cuá, no? Mira, si contamos desde hoy, ¿no? Lunes, martes, mira, si las matemáticas y Pitágoras no nos engañó, son cinco días, ¿no? Para el viernes. Y el sábado ya, Miss Panamerican International, así que ya adquiriste tus boletos, tú que nos estás escuchando, ¿qué esperas? Porque es un evento, de verdad, de primer mundo, con una superproducción, nunca se ha hecho en México, es la primera vez que se va a hacer en México y, pues, vamos a estar todo el equipo de Radio Mujer en este gran evento, que además es dentro del marco del primer aniversario en FM de esta emisora que tanto amamos y, pues, que tendrá el honor, como ya lo he comentado, de conducir este programa, este evento, al lado de Luz María Limón. Y eso, y eso nos tiene muy emocionados. Pero bueno, hoy lo que nos atañe es otra cosa. Hoy vamos a, ah, pues, ni tan otra cosa, ¿eh? Vamos a regalar hoy un pase doble para asistir a esta noche de la Catrina de Miss Panamerican International este sábado, pase doble, este, buena zona, ¿eh? Bueno, ya vi, ya vi los asientos, buena zona. El único que tienes que hacer es hoy mandarnos un WhatsApp al 3310-190712 y decirnos, decirnos, ¿cuáles son los platillos que, o, 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 sí, la comida, los platillos, los elementos que se usan, que se utilizan, que se ponen, que se colocan en un altar de muertos. ¿Les late? Un platillo, un alimento, un algo, algún elemento que se utiliza y se pone tradicionalmente en el altar de muertos, además de que me pongan su edad, su nombre y la colonia de donde nos escriben y que ya con eso están participando para este pase doble para asistir a la final de Miss Panamerican International el próximo sábado. ¿Va que va? Pues hoy tenemos invitado de lujo a mi queridísimo amigo, el chef Bernie Soto, de Soto Bistró, que nos acompaña. ¿Cómo estás, chef? Bienvenido. Muy bien, bien, excelente, sí. Listísimo. Ah, qué bárbaro, siempre me reciben con aplausos. Hombre, pues. Eso está genial. Aplausos nomás a la 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 celebridades, ¿está mi? Muy bien. Muchas gracias, gracias por la invitación. Amigo, bueno, pues hoy con un temaxo porque la cocina tradicional del día de muertos. Sí. Este, hay ciudades como creo que es Guadalajara el caso donde no es tan. No es tan común, claro. Pero la verdad es que hay una gastronomía tan rica en torno a esta festividad. Sí. Donde en estados como Michoacán, el estado de México, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca, ¿no? Se celebra y se celebra en grande. En grande, totalmente. Este. Así es. ¿Qué representa para ti esta celebridad? Esta festividad. Pues mira, para mí representa en primera instancia recordar o regresar un poquito a a mi niñez, a mis ayeres allá en en mi pueblo, en la Sierra Norte de Puebla, porque allá sí festejamos mucho el día de muertos, no como tal el Halloween, como muchos lo festejan, es más bien la la festividad de día de muertos. Y nos preparamos, se prepara hoy en día la gente desde mucho tiempo antes, un mes, dos meses antes, para recibir ya el día de muertos. Entonces, eso es lo que para mí representa recordar un poquito, retroceder también a las vivencias de cuando era niño, de salir y pedir tu calaverita, los dulces, este, bueno, todo lo que había en los altares de muertos, era lo que te daban cuando tú pasabas a las casas a tocar y pedir ahí tu calaverita. ¿Qué es la calaverita? La calaverita es como hoy en día lo que hacen muchos niños de, pues, disfrazarse de alguna, de algún personaje y pasar a pedir dulces y esto en las casas y todo. La calaverita ya, eso es lo que se hace. Tú agarras una, ni siquiera se compra, es una calabaza grande que son, ¿conoces el chilacayote? Sí, claro. Ah, bueno, el chilacayote cuando crece es una chilacayote enorme. Entonces, le sacas todo lo adentro y le haces los ojitos como una calavera, la parte le pones una vela en medio y te vas a pedir a tu calaverita y pasa casa por casa y obviamente en las casas te dan lo que hay en la ofrenda. ¿Qué pusieron en la ofrenda? Bueno, pues, ponen, si los muertitos fueron niños, adultos o todo, pues, hay dulces, hay chocolates, hay tamales, hay, este, fruta y de eso es lo que te van dando para tu calaverita. Fíjense nada más, amigos, que nos escuchan, cómo, cómo todo eso tiene un sentido, un significado realmente, pues, en torno al Día de Muertos. Sí. Y mira, que yo siempre he dicho en este programa, pues, yo no estoy en contra de que se festeje Halloween, es más, yo de niño, pues, digo, obviamente, culturalmente, culturalmente hablando, pues, estás influenciado por lo que se usa en donde creces, ¿no? Pero cuando yo empecé a conocer las tradiciones del Día de Muertos, sobre todo que se, que se practican en el centro del país. Sí, de acuerdo. Este, yo definí, quedé enamorado porque está México presente en cada uno de los elementos, está México y todos estos elementos a partir de, del mestizaje y de la colonización y todo un sincretismo, ¿no? Porque el, la ofrenda de muertos, la ofrenda que así se le dice. La ofrenda. Al altar allá. O altar, eso es correcto. Ajá, la ofrenda, pues, está lleno de, de elementos paganos y cristianos, ¿no? Tiene un significado cristiano hoy en día, sin embargo, pues, bueno, la calavera por sí misma, bueno, pues, es un elemento pagano como tal y que está, pero que, que eso es, eso es México, ese es el mestizaje. Sí, claro. Eso es lo que hoy representa nuestro país, esta, la unión de dos mundos, que hoy ya es de mucho más culturas, pues, pero que en un inicio era, este, los indígenas con la, pues, con los españoles, ¿no? Así es, de acuerdo, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué una calavera? Pues es que la calavera representa la otra vida del difunto, ¿no? Por eso es que tiene que haber en un altar una calavera. No, y bueno, y el poder rendir homenaje y tributo a estos difuntos queridos. Así es. A través de sus platillos favoritos. Ah, es todo, es padrísimo, la verdad. Sí, mira, yo agradezco inmensamente, lo he comentado a varias ocasiones, que mi esposa, este, pues, como buena poblana, haga, haga esto todos los años. Sí. Y mi hijo, pues, ya desde pequeño ya lo viva y lo entienda, ¿no? Este, y que lo vea como algo de lo más normal, natural y parte del folclor de nuestro país, ¿no? Sí, vale la pena que, que retomemos esas, esas costumbres porque es algo que se está perdiendo mucho en nuestro país, ¿no? Estamos adoptando las culturas de, de Estados Unidos, que eso es algo que no, no es lo que nuestra cultura mexicana hace en el Día de Muertos, ¿no? Que a lo mejor eventualmente pasó eso hace cuatrocientos años, ¿no? Poco a poco empezamos a adoptar las, las costumbres de, 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 de otros países, pero comparto completamente contigo. Creo que el Día de Muertos nos da identidad. Sí. Es más, de pronto hasta parece curioso que en otros países se celebre más el Día de Muertos en honor a México, ¿no? Sí, de acuerdo, sí. Que, que, que. En nuestro propio país, de acuerdo. Pues hoy vamos a estar hablando de, de platillos y de cocina tradicional en torno al Día de, al Día de Muertos. No se vaya, eh, estamos aquí Ariel Hermosillo y el chef Berni Soto platicando de esto. Mientras tanto, vámonos a escuchar a Río Roma, esto se llama mitad verdad, mitad mentira, mitad verdad, a través del 92.7 Radio Mujer. Ya estamos de regreso en el Gran Chef, te recuerdo que hoy se va un pase doble para asistir este sábado a la final de Miss Pan American International en palco, la noche de la Catrina. A las ocho de la noche, hoy participas, pues, vía WhatsApp al 3310-19-0712, con que nos compartas algún elemento o platillo típico para poner en el altar de muertos, más tu nombre, tu edad y la colonia donde nos escribes, ya con eso estás participando, y en un ratito más estaremos, eh, mencionando a la persona que resulte ganadora, por ejemplo, nos llamó, nos escribió Laura Reynoso, nos menciona que, bueno, el agua, la sal, el pan de muertos, pues, son elementos, elementos importantes. No más falta que nos digas de qué colonia nos escribes, y ya con eso estás participando, Laura. También Cristina Velázquez, hola, chef, los saludo y participo en los altares de muertos, mole, sopa de arroz, pan de muertos, dulces típicos, calaveritas, etcétera. Soy Cristina Velázquez. Pues ya estás participando, Cristina, no más, por favor, de dónde nos escribes, y tu edad, ¿va? Y, este, y así, bueno, pues, estaremos leyendo los diferentes mensajes. Mi querido chef, Permisoto, hoy platicando de la cocina tradicional por el Día de Muertos, ¿cuáles serían, justamente, algunos de estos platillos, este, tradicionales, o más comunes, este, para poner en un altar de muertos, o para celebrar el Día de Muertos? Bueno, pues, como te comentaba hace un ratito, eh, mira, nosotros, las costumbres que tenemos allá en, en mi pueblo, pues, es poner todo lo que le gustaba al difunto, ¿no? Como te mencionaba, primero, que para nosotros, el día, primero, el Día de Muertos, es cuando llegan los, los muertos, niños, que murieron, este, pues, sin ser adultos, este, y ese es el día que se les pone, pues, ejemplo, tamales de dulce, que se hacen, pues, puede ser los de piña, de fresa, de todo ese tipo de cosas, este, platillos que les gustaban a los niños, ¿no? Como, como, postres, gelatinas, el, chocolates, dulces, arroz con leche, todo eso se pone, se pone en el altar, es el primer día, el día dos, que se supone que es cuando llegan los, los muertos adultos, ya es cuando pones todo lo que ellos comían, el mole poblano, los tamales de, de mole, verdes, rojos, este, pues, incluso, ¿qué más? El mole de olla, o sea, todo lo que al difunto se le antojara comer. Que por lo regular, que por lo regular, hay una constante que observo que va con platillos típicos, ¿eh? Típicos, sí, totalmente. Entonces, uno que no puede faltar es el mole poblano, o el mole. Un chilito relleno. Un chile relleno, un chile relleno, este, los tamales, lo, el mole, el, la cecina, también, que es, que también se come mucho por allá, la cecina, que es el tazajo, la carne seca, soleada al sol, todo eso se pone ahí, este, las frutas, que también comía el difunto, que le gustaba comer al difunto, todo eso se pone en el altar de muertos. Y bueno, pues, de ahí ya todo lo demás, las, los sirios, las veladoras, este, las empasuchil, obviamente no pueden faltar. La sal, el agua. La sal, el agua, el papel picado, que no debe faltar, antes del papel picado, el mantel blanco, y después todo el papel picado. Mantel blanco antes del papel picado. Porque el mantel blanco representa la pureza, ¿no? La pureza de las almas, que supone que, pues, ya es un alma purificada, ¿no? Entonces, eso representa el mantel. Después va el papel picado. Después del papel picado, ya es cuando empiezas a poner todo lo demás de la ofrenda. Las frutas, los platillos típicos, las imágenes, este, católicas. El chupirul, ¿no? O sea, que si el pulque. El pulque, el aguardiente, el mezcal, el tequila, lo que le gustaba tomar al difunto, todo eso tiene que haber. Agüita de horchata, ¿cómo no? Ah, y las aguas, sí, por supuesto. Tiene que haber aguas de sabores. Eso también se me olvidó decirlo, para el Día de los Niños Difuntos, se pone también las aguas de sabores. Sí, claro, ¿no? Y se me viene a la mente, pues, un montón de, de pronto, un platito de arroz, ¿no? Este... El arroz, claro, el arroz con pollo, por supuesto. Todo eso tiene que existir forzosamente en el altar de muertos. Y los candelabros, que los candelabros, bueno, pues, allá se hacen con el chilacayote, cuando ya es un chilacayote grande, se parten por mitad, los volteas así como si fueran una sandía partida a la mitad, le das un hoyito y ahí pones los sirios. Entonces, pues, no tienes que gastar en hacer un candelabro o comprar un candelabro. Pones cuatro, cinco, los que vayas a poner en tu altar, dependiendo la cantidad de muertos a quien dediques la ofrenda, y cada, cada, este, cada candelabro es medio chilacayote partido con un, con un sirio, ¿no? Entonces, cada sirio representa un difunto al que tú le estás dedicando la ofrenda. Está padrísimo. No, no, padrísimo, ¿y cómo? El camino de la, de la, de la, de la Cempasúchil. Con puros pétalos, ¿no? Que tiene, con puros pétalos, que tiene que empezar desde la calle, desde la puerta que da tu calle, hasta donde tienes el altar, ¿no? Está padrísimo, es, es muy entretenido, la verdad que es, es tradición, es algo que te decía, pues, no podemos dejar perder en México. Me tocó ver en, ay, se me acaba de escapar el nombre de este pueblo mágico de Puebla, donde, Atlisco, gracias. En Atlisco. En Atlisco, pues, un como festival de flores en torno al Día de Muertos, que hacen como un mosaico padrísimo en el suelo, ¿no? Hombre, increíble. Así es, no, y hay muchos lugares, ¿eh? Michoacán también, por ejemplo. No, bueno, Michoacán se vive, este, yo creo que Michoacán es el estado donde más, 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 más esto está, porque para donde voltees. Sí, está muy latente ahí. En el norte del país, sobre todo hacia la parte del noroeste, Sinaloa, Sonora, algo que se usa mucho, que también se me hizo muy padre, es, por ejemplo, se van a los panteones, ahí montan todo, y se llevan la banda, y este, y ahí le cantan a los muertitos ahí directamente en el panteón, y se hace una fiestota, ¿eh? O sea, muy respetuosa, pero se hace una fiestota donde, bueno, llevan comida, lleva eso, y se reúne toda la familia en el panteón en la noche del Día de Muertos. Sí, lo mismo pasa en Michoacán, en Mísquic, eso es lo que hacen, en, en Mísquic, perdón, Mísquic es de Ciudad de México, en, ahí se me fue ahorita, el nombre, en Michoacán. Sí, ahorita nos acordamos, ¿no? Este, ahí la gente también va, ahí pone toda su ofrenda en el panteón, comen, cenan, o sea, pasan la noche con ellos ahí, lo cual está padrísimo. En Puebla, también, sí, no se va al panteón a hacer eso, pero sí previamente a que el Día de Muertos, pues tú tienes que ir a preparar el panteón, ¿no? Del difunto, a limpiarlo, quitarle, pues todo lo que haya, el panteón, lavarlo, dejar los floreros ya listos con agua limpia para que llegara, o sea, todo ese día están, todos los panteones muy, 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 este, enflorados todos, se ve padrísimo. Sí, vamos a quitarle esa parte triste, ¿no? La parte triste. La parte triste al panteón, y este, y volverlo un lugar de encuentro. Sí. Que no tendría por qué ni darnos miedo, ni darnos cosa, ni darnos, pues la nostalgia inevitable, ¿no? Pues de, de, pues obviamente, pero. De la muerte. Pero bueno, nada, nada, nada más que. Y ese día que se reúnen también las familias, porque hay muchas familias que van, pues, están fuera. Ajá. Y ese día que se reúnen ahí también, ese día, hablar del difunto, de, te acuerdas de esto, de hablar de anécdotas de los difuntos, está padrísimo, es algo bonito. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar algo de música y seguimos platicando con esto, todavía falta mucho, mucho, mucho más que, que conversar en torno a esto. Vamos a escuchar ahora a Luis Fonsi, se llama Apaga la Luz. Estás en el noventa y dos siete, estás escuchando El Gran Chef, hoy con el chef Hermis Soto, aquí en cabina. Ella dijo, vena. Ya vienen las posadas y ¿qué creen? Bogavante Banquetes ya tiene listos todos los paquetes para tus fiestas decembrinas. En Bogavante cuenta con varias opciones de lugares y van directamente a tu empresa, como tú prefieras. Tienen capacidad hasta para dos mil personas. 26 años de experiencia, tus órdenes, contrata a Bogavante y disfruta tu evento. Pide tu cotización sin compromiso al 333-12-70117, 333-12-70117. En tu contratación recibirás un regalo sorpresa. Búscalos en Facebook como Bogavante Banquetes. ¿Ya me quitas ese letrerito, productora, por favor? Me presiono. Bueno, pues hoy se van a ver este par de boletucos para la noche de la Catrina, la final de Miss Pan American International, este próximo 2 de noviembre. Participa comentando cuál platillo o elemento es de los más importantes en un altar de muertos, más tu edad, más tu colonia, de donde nos escribes, más tu nombre y ya con eso participas para que ya pues en un ratito más estemos lanzando, mencionando a la persona enganadora. Y hoy estamos con el chef Berni Soto, pero le vamos a pedir que nos espere tantito, vámonos a escuchar un poquito más de música y regresamos para terminar con este tema de el Día de Muertos, que hay mucho, mucho que platicar todavía. Es Abastien Yatra, Runaway, en el 92.7, escucha Radio Mujer, el gran chef Berni Soto, hoy en persona. No están con ella, ni su papá, ni sus abuelos, y entonces, bueno, pues ahí le echa ganitas al tema del altar de muertos, también Lorena de Alba dice que, este, que el pan de muertos y el mole son elementos ahí importantes, participo por los boletos, el altar debe de tener algo que no puede faltar, es pan, tortillas, mole, chocolate. Oye, el chocolate, chef, ¿no? O sea, la tablilla de chocolate también es un elemento... Chocolate de metate. Ajá. Sí, sí, sí. Digo, lo mencioné hace un rato, pero no dije exactamente que tenía que ser un chocolate de metate que tú preparas. Ajá, sí, eso que... Oye, me platicabas fuera del aire de que de pronto tú le estabas enseñando a tus cocineros a hacer, este, pues para empezar a utilizar el metate, ¿no? A utilizar el metate, sí, claro. Digo, es algo que les pregunté a todos, oye, ¿has utilizado el metate? No, en mi vida, ¿no? Pues tiene una técnica, le digo, bueno, vamos a hacer un mole, lo vamos a hacer en metate. Te comentaba que recién hicimos tamales en casa para poner ahí a la ofrenda que tenemos en casa y el mole lo hicimos en metate, ¿no? Lo cual, bueno, pues es otra cosa, ¿no? No, porque además, bueno, vas experimentando primero color por color, textura por textura, va cayendo y luego cómo eso se integra para dar paso a un nuevo sabor y a un nuevo color. Y a un nuevo aroma, ¿no? Único con la suma de todo eso. Me decía una señora, dice, bueno, ¿y pero cómo? O sea, es una pasta de moles y esto es polvo. Ah, bueno, pues ahorita lo vas a ver, cuando agregamos el caldo se forma una pasta, ¿no? Sí, depende ya la textura que quieras, este, ya el, la cantidad de caldo, ¿no? Que haya que, que agregar. Este, esto, ¿qué, querida productora? Ganadores. Ganadores. Ah, son tres boletos. Ay, tres pases dobles, fíjate. Fíjate nada más las cosas que, las sorpresas que nos da nuestra productora. Bien rayados se van ahí. Hombre, chulada. Pues de una vez, pues ¿qué te parece si de una vez los mencionamos, no? Ay, me espero a que llegue, pues míralo allá, voltea. Qué bonito, guapo el muchacho allá platicando en lo que uno está aquí con, y yo, y yo también, ¿verdad? Que me dejo llevar. Bueno, voy a mencionar a las personas ganadoras de los pases dobles para ir a Miss Pan American International este próximo sábado a las ocho de la noche en palco. Laura Lara, muchas felicidades, Laura. Lorena de Alba y Marta Martínez, muchas felicidades. Ustedes ganan, ganan, ganan estos pases dobles para ir a Miss Pan American International. ¿No lo quieres ir este sábado? Vamos, vamos. Venga. Un certamen de belleza de primer nivel, es el segundo certamen más importante después de... ¿A nivel latinoamericano? Este, esa, no, a nivel toda América. ¿Ah, sí? Toda América, hay competidoras de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, de Panamá, de México. Ah, ok, ok. Porque hace poco hubo uno, ¿no? Pero fue algo de, solo era Latinoamérica, creo. Ha de haber sido el certamen local, ¿no? Sí, yo creo. De México, el de... ¡Ay! Bueno, antes era nuestra belleza, ahora ya cambió de nombre. Probablemente. Porque cambió de televisora, pero este... Sí, es correcto. Bueno, pues gracias a todos los que participaron. Mi querido chef, yo quiero que por favor nos invites a visitarte. ¿En dónde? Pues los invito a que nos visiten en Soto Bistró, estamos en la Colonia Providencia, la calle es José María Vigil, 2854, esquina con Rubén Darío, en la mera esquinita, un restaurante con un tolo negro, Soto Bistró. Ahí estamos, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en Google, en TripAdvisor, en todo, ahí estamos, para que si alguien no nos encuentra, ahí nos pueda encontrar. Padrísimo, mi querido chef, la verdad es que siempre un verdadero placer y un honor tenerte aquí en cabina. El placer es mío. Este, poder platicar de nuestras tradiciones, de nuestra cocina y de... Y lo que faltó. Y lo que falta, ¿no? No, hombre. Pero en 15 días aquí nos vemos, ¿no? Sí, 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 hay que seguirle a este, a esta charla porque está bien interesante. Hay que volvernos promotores de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Totalmente, sí, no, no, no olvidemos nuestras tradiciones, es bonito festejar a nuestros difuntos, aunque, como tú decías, es la parte triste, pero pues yo creo que también es lo bonito recordar, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos un poquito, un recuerdo de todas esas personas que se fueron. Sí, ajá, recordarlos, dentro de esta nostalgia, recordarlos a través de algo tan hermoso como es la comida. La comida, las anécdotas, los momentos bonitos que hayas pasado con ellos, hay que recordarlo. Entonces, pues, no hay que perder nuestras tradiciones. Y una sugerencia, una recomendación, la foto que pongan en el altar, que sea una foto sonriendo, ¿no? Claro, sí, no vayan a ponerla triste o cuando ya estaba muriendo. Sí, una foto sonriente me parece que eso puede quedar muy, muy, muy bonito. Chef, pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por invitarnos y, bueno, pues, aquí estaremos pronto. Padrísimo. Padrísimo. Y a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, síganme también en mis redes sociales, en Chef Ariel FM, en Instagram, todo junto, Chef Ariel FM. Va a haber una gran cena este viernes, que no, justamente, con motivo del Día de Muertos, que no puedes ni debes perderte, para que estés ahí al pendiente de toda, toda, toda la información. Me dio muchísimo gusto que nos acompañaran en este día, mañana, martes, ¿quién viene, mi querida productora? ¿Sorpresa? Muy bien. Entonces, Mario, ah, mira, mañana viene Mario Papa, qué bueno. Y, este, pues, nada, un fuerte abrazo a todos, buen provecho, cocinen rico, coman mejor, y disfruten de este gran placer que nos ofrece la vida, que es la oportunidad de comer. De comer. Los dejo con Alejandra Guzmán, Día de Suerte. Hasta mañana.